Nadie como tú, my love, yeah Solo tú lo haces así Yo sé que me tienes crazy Baby, estás hecha pa' mí Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta If you're really in love with me Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta If you're really in love with me Like when you dance up How you dance the calypso Me never expect how you let them tick so Give me a kiss now Them girls no like you No for them pay Because you dance so sweet And you move so nice Are you alone me watching a mi life Baby, girl, just dance for me alone Booksy, DJ, Wanda, need a dancer No confound Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta If you're really in love with me Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta If you're really in love with me Uh, yeah Qué bien te ves junto a mí Bienvenida a mi cuarto Yeah Y del templo de tu cuerpo Quiero ser el mayor Yo Tiempo soñando contigo Y lo quiero hace rato Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cumplirá hay que cosa más sabrosa tu boca Baila, baila pa' mí na' más Y siente como el río se crece Yo siento como te estremeces Frente a frente, estamos calientes Tú solita pa' mí Yo quiero que se explote este éxtasis Tu movimiento me tiene frenesí Baila pa' mí na' más Nadie como tú baila a pie Solo tú lo haces así Yo sé que me tiene crazy Baby, estás hecha pa' mí Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta If you're really in love with me Baila pa' mí na' más Tú eres mi fantasía Girl, girl, me aguanta erm, dímelo, Wam Booksy, Linky, yo D.J. Ma D.J. Ma D.M.A.d. D.J. F.io J.